Bro, y vamos a entrar a un elevador muy curioso ¿Y este tío? ¿Qué le pasa en la cabeza, bro? Un poquito cuerpo A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? 56 segundos tenemos Hay que hacer el lobby, bro Rápido, rápido, hay que ser veloces para completar el lobby Y ahora, a ver Este elevador no es un poco extraño, no nos lleva a lugares un poco extraños, bro ¿No crees que eso? ¡Ay! Me muerdo Me muerdo, hermano Hermanito, me muerdo ¿Dónde estás, manín? ¡Ay! Me muerdo de nuevo, pero ¿cómo me muerdo esta vez? Yeah, baby Yeah, baby ¡Ay! Pero, pero, no, no, no Eso está trucao, este elevador está mal, bro ¡Ya está bien, amigo! ¡Epa! Y ahora no lo he tocado, ¿eh? Ni de broma Vale, vamos ¡Epa! ¡Vamos! ¡No! Y era mi último intento No puede ser Nunca sabré que hay allí detrás, bro Ok ¡No! Se ha cerrado A ver, vamos a la siguiente planta A ver qué hay en la siguiente planta El elevador ¡Eh! Disfraces No, no, cerré la tienda ¿Qué es esto? Eh... Esto es un elevador ¡Ay! Un gatito Déjame ver Cabezón Quiero ver al gatito ¡Eh! ¡Mira! Mira, desenfoca, bro Mira, hay muchos gatitos No hay solo uno Hay miles de gatitos O sea, no Si se ha ido el elevador ¿Qué es esto? Eh... ¡Estoy volando! Mira, puedes caminar por ahí por el cielo, a través ¿Qué haces, bro? He visto un vídeo deoraemon Oh, 25 segundos, 23 25... Mira, no, me voy a dormir ¿A dónde iremos ahora? No lo sé, no lo sé Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, bro? Oh, esto es malvado Soy un concursante, bro, y tú también ¿Qué hay que hacer? Ok, baila Pisa el color que aparece en tu panel, eh, tengo que pisar el color que aparece en tu mantel Eh, rojo, vale Ok, vale, verde Amarillo, verde A ver quién gana de nosotros A ver si gano yo A ver si gano yo, bro Ok, bien Tú lo estás haciendo muy bien, pero no sé si me ganarás Bien, blim, blim Blim, 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 creo que yo soy mejor bailador que tú, este tío está dando vueltas completamente, ¿quién ganó? Eh, a ver No, pero tu ganador es PIRALIN, vamos ¿Cuánto? Gané lo del baile Ok, bravo me dice el perro Bueno, yo ya estoy contento Yo ya he ganado el baile Este tío es un bote, eh No es un jugador Lo voy a mover Lo voy a mover Que se queda ahí mirando contra la pared Contra la pared Contra la pared Eh Boom Poquito se habla del bodyblock que tiene esta cosa Lo que, qué cosa Este tío Este pibe Este pibardo Eh, policía Policía Es una radio Eh, lo que El pavo ese de la cabeza ¡Anda, apártate de la entrada! ¡Ah, disparan! No, pero yo quiero que me disparen, bro Eh, soy ¡Ares! Te están deteniendo Tienes que ir Ve ¿Quieres delatar a esta persona? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Delantamos! Delatado, eh Ha sido Aresling 2, 2, 2 Eh, ha sido él, eh Bro, entrégate ¡Ah! Te han llevado Son unos tontos Ay, 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 ay Bro, ¿qué ha pasado? Has sido detenido Bien, por fin se ha hecho justicia Demotis se insana Se ha hecho justicia Por fin Ahora sí, ¿no? Eh, bueno Yo espero aquí en el centro del ladr A que ocurran cosas Eh, bueno Pues ya A ver Uy, ¿qué es esto? Uh, es un programa de televisión Es un live Eh, vale Eh, bro, ven aquí Mira, estoy sentado aquí Debajo, lo típico A ver, eh Hola, eh Presentador A ver, bro Te voy a hacer una entrevista Eh, ¿qué se siente Al estar sentado En el centro de un programa Con chicas extrañas bailando? La verdad es que me apetece Una hamburguesa sin color Una hamburguesa sin color Vale, vale Esto es lo que opina El cameraman también Mira, una hamburguesa sin color Hemos Ah, vale Hemos conseguido La fórmula de la hamburguesa sin color De la burger De la cangreburger, ¿no? Ok, ok ¿Cuándo va a pasar el tiempo? Claro, bro ¿Qué? Mira, si el tiempo ¿Son segundos? Ayer también son segundos Ok Aquí hay un nube Esperando la entrada En una calle un poco extraña ¿Y qué hace? ¡Ah, no es vomita! ¡No puede ser! ¡Ah, me ha llenado el vómito, bro! Estoy lleno de vómito Toma Vómito para ti también Vómito para todos Vómito para ustedes también Dale otra vez, guapetón ¡Ay, qué asco! Llenos de vómito, bro ¡Madre mía! ¡Un tornado! Un tornado Con tiburones Tiburones El sharknado El famoso sharknado Es real Y yo pensé que era fake ¡Ah, vamos a cazar un tiburón! Sharknado ¡Ah, voy a meterme dentro de la boca de un tiburón Para sacar ¡Ah, me está comiendo! ¡Sangre, no! ¡Me muero! Me mató ¡Ah, me mató! Un tiburón, bro Me comió y me mató Ok, ok Una hoja Venga, una hoja Me como una hoja ¡Eh! ¿Qué narices? ¡Eh! ¿Qué narices? ¿Qué narices? Esto es un poco extraño, ¿no? Esta hoja Un poco jirafil, la verdad ¡Ay, qué me pasa, bro! ¿Qué me pasa en el cuello ahora? ¡Hola! 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 Soy... ¡Pinolink! Me voy a quedar así de por vida ¿Qué eres? ¡Pinolink! No, porque no tienes el cuello largo, bro Mira, soy el creador del Miguin ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, Jason matando a una tía! ¡No puede ser! ¡Uh! Esta es la evidencia del crimen Tigos, no, no vendrán a matarnos, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Para nada! ¡Ah! ¡Un cuchillo! ¡Ah! Me quedo encima del cuchillo Como hacen en las pelis ¡Eh! ¡Guerra de Pokémon! ¡Ah! ¡Ares! ¡Te eligen a ti! ¡Ve! ¡Atácale, bro! ¡Eh! ¡Monster! ¡Te elijo a ti! Bro, yo confío en ti Yo soy tu entrenador Pokémon Usa Rock No, te van a matar Bro, te van a matar Gana, tienes que ganar Ares Link usa Tornado ¡Wiii! Bro, tu ataque dio mucha pena, ¿eh? Mayestar, usa Tornado Ares Link usa Tornado ¿Qué vas a usar, bro? ¡Eh! ¡Ah! Perdiste, bro Pero está trucao ¿Cómo pierdes contra esta? No, qué malo, bro ¿Cómo puedes perder? Pero es que no me... ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos jugando al básquet, bro? ¡Eh! ¡Bumba! ¡De Bruna James! ¡Pim, piri, pim! ¡Pim, piri, pim! ¿Qué hay que hacer? ¿Pillo la pelota? ¡Epa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pim, bim! ¡Pero esa tía no tiene...! ¡Un video más! ¡Para perder el tiempo! ¿Quiere perder tu tiempo con la piel da? ¡Ves un boss! Mira, un mate ¡Boing! ¡No! ¡Mira! ¡Un boing! ¡Ay! ¿Quieres un poco de hoja de crecimiento, bro? Por favor ¡No, no, no, no! ¡Nightcore! Cuenta regresiva final ¡Bromix! ¡Oh, vale! Estamos comandando eso ahora mismo ¡Ahí, mini-wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se apagaron las luces y se encendieron durante un momento ¡Bro, que sí! ¡Picao! ¡Eh! Palmeras, una roca y una playa super de backroom Esto es lo más parecido a las backrooms que vas a ver jamás ¿Qué es eso? ¡Un giga noob! ¡Es mozo, mozo! ¡Es moto, moto! ¡Moto, moto likes you! ¡Y ahora hay que... ¡Eh! ¡Se va a caer aquí dentro moto, moto! ¡Qué épico, ¿no? ¡Moto, moto, moto! ¡A este casi no lo movemos, eh! ¡Espera, que me suba encima! ¡Chunguísimo de mover el moto, moto! ¡Es un... ¡Oh, rana! ¡Es un buffet noob, eh! De Roblox, de toda la vida Full, ahí ¡Pi, pi, pi, pi! Full intensity, bro ¡Vamos! A ver qué es ahora ¿Qué pasa? No pasa nada ¿No pasa nada o qué? ¡Ah! ¡Se está cerrando! ¡Ay! El ascensor se está cerrando, bro Eh... ¿Vamos a morir? No, no, no ¡Cagobio! ¿Dónde estás? No, porque el buffet ¿Dónde estás? ¡Ay! Este tío va a separar el... Vale, vale, vale Me voy a poner de lado Eh... Que si no, no quepo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Me estoy muriendo Me está aplastando No, 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 no No Ya está Sobrevive Si estoy en cuchillas Eh... 145 ¡Nooo! ¡Murió! Eh, bro Murió el buffet ¡Mírate! ¿Qué te pasa, bro? Banana A verme como la banana Eh... Tengo un brazo de banana ¿No? Eh... Quiero seguir comiendo banana Eh... ¿Por qué pego un blanco? ¿Qué es eso? ¿Coxila? ¿Por qué hay un coxila? ¿Por qué esta coxila? Ah, es un pavo No, es un tren Soy yo un hombre plata ¿No se podría decir? ¿Qué es eso? No, pero el coxila este es un pavo Eh, bro Es que me estoy transformando en plátano ¡Oh! Ha sido terriblemente atropellado Eh, yo me quiero ir en el tren No puedo ir en el tren ¡Ah! A ver, bro ¿Qué pasa si sigo comiendo plátanos? Hasta convertirme en plátano Plátanoide completo Madre mía Madre mía Si soy un plátano Eh, bro ¿Qué me va a pasar Después de comer este plátano? Nada Sigo comiendo plátano O sea Eh, ¿quién diría que me gusta el plátano, no? ¿Tú dirías que me gusta el plátano? Eh, bro, tienes una boca en el estómago ¿Ah, sí? Porque me estoy transformando en un plátano En el dios plátano Ahora mismo soy el dios plátano de cuello largo Vale Eh, eh, eh A ver, bro Esta, eh Corre el rumor de que es la fase final ¿Es la fase más complicada del mundo de la humanidad? ¡No! No sé quién es No puede ser Son esos ¡No! ¿Queréis banana? ¿Queréis banana, chicos? Una banana infinita Miau, miau, miau Sigo, alimenta a tu familia Miau, miau, miau No, que no venga esa gente ¡Aaah! ¡Accidente! ¡Accidente! ¡Maldre mía rusa! ¡Hemos muerto! ¡No puede ser! ¡Se ha roto el ascensor! ¡Mira dónde me he quedado, bro!